La nueva era de Call of Duty ha llegado, Call of Duty Black Ops 6 lo estaremos probando el día de hoy en el modo multijugador, pantalla dividida, vamos a estar probando el modo zombies que es uno de los modos de juego que permite jugar de esta forma y pues bueno vamos a probarlo en la poderosa Xbox Series S en el modo 120Hz ya que pues es un modo bastante más frenético y obviamente estos FPS extra nos van a ayudar a jugar un poco mejor Así que bueno chicos esto es pantalla dividida a 120Hz en la poderosísima Xbox Series S en Call of Duty Black Ops 6 Pero antes de empezar no te olvides del patrocinador del canal KFan.com, obtén tus licencias de Windows 10, Windows 11 y Office a un muy buen bajo precio Recuerda que si no piensas cambiar las piezas de tu PC un largo tiempo estas claves OEM van a ser perfectas para ti Así que bueno aquí les dejo el código de descuento MFM50 para que lo utilices y obtengas un 50% de descuento y aquí abajo te dejo los links para que los puedas comprar fácilmente Así que bueno sigamos con el video Y volviendo al tema pues vamos a darnos cuenta de que podemos jugar modo pantalla dividida al nuevo Call of Duty Black Ops 6 Algo que pues obviamente es una necesidad poderlo jugar de esta forma Yo acostumbrado a jugar el Call of Duty Black Ops 1 Black Ops 2 en la Xbox 360 Y pues pasar a esto porque como les digo ya hace rato que no pruebo un Zombies Bueno a veces esto el del Vanguard que así estuvo más o menos bueno en su tiempo Que bueno aún así yo creo que me parece una opción bastante interesante poderlo probar Y pues bueno ya que volvimos vamos a analizar un poco el modo 120 FPS Bueno 120 Hz en la Xbox LSX jugando al Black Ops 6 Ya que obviamente esta consola tiene habilitado este modo gráfico Y algo interesante que les voy a comentar es que el juego pues no va a 120 FPS todo el tiempo O sea es un recorte como que les digo O sea hay juegos como Fortnite que en esta consola van a 60 FPS cuando juegas dos jugadores a la misma vez Yo se los digo porque hay consolas como la Xbox One y la Playstation 4 que son de pasada generación O sea esas consolas no llegan a 120 Hz o 120 FPS en esos juegos O sea lo máximo que llegan es a 60 FPS En estas consolas lo que pasaría es que iría a la mitad O sea 30 FPS en las dos pantallitas O sea 30 FPS porque se distribuye la carga O sea los 60 FPS los dividimos en dos Porque tiene que mover el doble de gráficos y renderizar obviamente dos mini pantallitas Como es el caso del Fortnite que ya lo analizamos en este canal en videos anteriores Y pues nos dimos cuenta que las consolas de pasada generación pues llegan máximo a 30 Aunque el juego jugando individual pues va a 60 Tengamos en cuenta eso listo En este caso obviamente tendremos el modo 120 Hz Porque como les expliqué pues se divide en la mitad O sea las dos pantallitas irían a 60 FPS En este caso como tenemos deshabilitado el límite bloqueado O sea está desbloqueado los FPS Pues hay instantes donde los FPS suben un poco más de los 60 Y eso me parece pues bastante bien Como se pueden dar cuenta hay momentos donde sube a los 70, 80 Incluso 100 FPS en algunos momentos Pero eso no quiere decir que sea todo el tiempo O sea son solo momentos muy puntuales Que quizás pues nos den un poquito ahí de rendimiento extra Porque como les digo la carga en este tipo de videojuegos o así O sea se distribuye la carga gráfica Pues para que el juego no colapse Obviamente en este caso no le vamos a pedir a la consola Que vaya a 120 FPS en las dos pantallas Porque ahí si de pronto sería imposible Aunque decir verdad pues si hay momentos Que obviamente como pueden ver en el contador de FPS del monitor Si llega a 120 FPS en la pantalla completa O sea es que aquí está combinado obviamente Pues las dos pantallitas como quien diría ¿no? Pantalla arriba y pantalla debajo de los dos jugadores Obviamente pues me parece bastante bien Que en algunos instantes llegue Así pues nos da ese toque de fluidez Que a veces necesitamos De pronto para esquivar alguno que otro maná de zombies Porque esa es la otra O sea aquí hay demasiados zombies Y pues bueno yo creo que ya pasando por el tema del rendimiento Yo creo que ya quedó bien analizado Nos dimos cuenta de que realmente pues Tengan como objetivo 60 FPS Que están incluso bastante bien Hay momentos puntuales que si sube Pero yo creo que está perfecto para jugar de dos personas Ya pasando al tema de la calidad gráfica Pues démonos cuenta que obviamente la evolución del motor gráfico Pues en este caso jugando bueno solo Cuando jugamos solo llega a 1440p 120 Hz En este caso jugando solo si llega a 120 Hz solito Y no tiene caída casi de rendimiento Y pues una resolución 1080p a 120 Hz listo Si ya jugamos a 60 FPS El modo estándar llega a 1440p de resolución Pero bueno en este caso lo que pasa es que está utilizando la resolución 1440p Y se divide en la mitad Asimismo el modo 120 Hz que es lo máximo que puede llegar Pues se divide en la mitad pues para que no se descompense tanto Más o menos una resolución que yo más o menos estimo Porque no estoy seguro No estuve buscando especificaciones del juego De pronto en este modo gráfico Y pues más o menos se ve como si fueran Dos 720p unidos Como si fuera 1080p obviamente ¿no? Más o menos similar creo Pero bueno en este caso pues sería 720p arriba Y 720p abajo Pero bueno obviamente como se combina la resolución Pues obviamente en conjunto se ve un poco mejor Digamos tengamos en cuenta eso chicos Porque el tema de la resolución No sé si sea preocupante Porque bueno yo estaba acostumbrado a jugar Black Ops 1 Y pues en su tiempo pues la resolución nunca fue un problema No sé por qué ahora tanto estos videojuegos exigen tanto Que se va a ver también Cuando en su tiempo jugábamos en cosas peores Pero bueno aún así la tecnología avanza Y pues nos da posibilidades económicas de poder jugar Como es esta consola Obviamente no le vamos a pedir que juegue a 4K Porque sería obviamente imposible Más a 120 Hz como estamos ahora Pero bueno tengamos en cuenta eso Porque ya depende de los jugadores Que ustedes quieran jugar En este caso pues estoy jugando en un monitor Donde relativamente pues bueno Tiene 24 pulgadas Y pues lo que es el tema visual Se llega a ver bastante bien O sea incluso pues el monitor Tiene ahí un tema de reconstrucción De imagen interno Y pues obviamente Y hace que la imagen se vea muy bien Pero bueno si ya de pronto nos vamos para jugar Porque este tipo de juegos Bueno este tipo de juego de zombies Se juega más que todo Pues yo creo en un televisor de 50 pulgadas Ahí en tu sofá relajado Chill Y pues obviamente en un monitor de esos Ya la imagen pues obviamente Yo creo que se quedaría un poquito corta Aunque bueno dentro de la experiencia que he tenido Hace rato pues estuvimos jugando con un amigo Que lleve la consola La llevamos a su casa Y pues estuvimos jugando en un televisor grandísimo Aunque no lo pude grabar Porque me olvidé Ya luego fue que le dije no Ayúdame a grabar un video Y pues nos fuimos acá Donde yo tengo el estudio Y pues yo dije no bro Ayúdamelo a grabar Y pues la verdad Como experiencia les puedo decirte Que se llega a ver bastante bien Obviamente en un televisor grande Si nos acercamos un poco Obviamente se va a ver Que se ve un poco borroso Pero pues obviamente La lógica es que en un televisor tan grande Lo que pasa es que nosotros Nos alejamos un poco más del monitor Bueno del televisor Y pues obviamente se ve bastante Bastante clarito Aparte de que los televisores nuevos Pues por lo menos los Samsung O LG o Sony Pues tienen tecnologías Como que hacen que todo se vea mejor No sé por qué Aparte tenía HDR Y pues en ese caso El televisor llegaba a 4K Y recuerden que esta consola Puede reconstruir la imagen Pues obviamente Hasta el 4K Pues de forma nativa Aunque el juego se ejecute A una resolución más baja Digamos a 1080p Y ya el resto lo reconstruye Mediante tecnología Pues que tiene la misma consola Y ahí pues obviamente La misma tecnología Que también tiene el monitor Ve el televisor de 50 pulgadas Pues se llega a ver bastante bien Aparte que como les digo El juego pues uno lo juega Siempre de cierta distancia Y pues yo no le vi ningún problema Así tan grande Yo de pronto comparándola Con la serie SX Ahí sí de pronto notemos De que sí se queda un poco corta Pero o sea Solo probando esta consola Pues o sea En este modo Yo creo que va muy bien Y pues bueno Yo creo que en tema De resolución Rendimiento Creo que cumple O sea Dentro de los estándares normales O sea Sin exigir demasiado Va muy muy bien ¿Listo? De modo 120 hercios Tengamos en cuenta Lo que les digo Que siempre se divide La carga gráfica Así que nunca Pues o sea No es prioridad Exigirle 120 FPS Porque en momentos No los va a llegar Hoy otros videojuegos Como Fortnite También se pueden jugar A 120 hercios Y pues cuando jugamos De dos No llega a 120 O sea Se divide la carga A 60 máximo O sea Ahí ya no podemos dar más Pero bueno Yo creo que pues Es bastante bien Aún así Algo interesante chicos Es que De pronto En tema de jugabilidad Si ya queremos De pronto jugar con amigos También se van a poder Si ustedes tienen Un Play 4 O un Xbox One Ustedes van a poder jugar Otros dos compañeros En otra consola Sea de nueva generación O de pasada generación Obviamente Como tiene el modo Multijugador Pues podemos jugar Modo online Del multijugador Del modo zombies Que eso me parece increíble Así que no va a haber Límites de pronto Si quieren jugar Con otros amigos En otra consola Va a estar bastante sencillo O sea No necesitan Interconexión Así como antes Que tocaba con el cable RJ45 El cable Eternals Así que en ese caso Pues bueno Solo con internet Después de que estemos conectados Pues nos conectamos A los servidores Nos vinculamos Y pues ya podemos jugar Cuatro Dos consolas Y ya pues O sea Bastante chill O sea Dos consolas Ahí si sería una chimba Mano Xbox One Xbox Series O con cualquier consola Un Play 5 O Playstation 5 Pro Así que por tema De la jugabilidad Me parece bastante acertado Aparte de que En esta partida Que estuvimos jugando Pues la jugamos Con randoms Aunque ya se salieron De la sesión Porque los mataron No sé Pero bueno Aún así pues Jugamos al inicio Como se pudieron dar cuenta Habían más jugadores Pero en este caso Pues quedamos solo los dos Los que estábamos jugando En la misma consola Pero aún así Obviamente si quieren Pueden jugar con randoms O sea Dos en una consola Y los demás Que se llene la sesión Obviamente como es Modos Zombies Pues máximo Sería de a cuatro En este caso Este mapa Pero bueno chicos La verdad Bastante interesante La opción Para poder jugar De dos jugadores En una sola consola Me parece una opción Bastante bien Para llevar a tus amigos A jugar A relajarte un rato Obviamente para los más fanáticos Yo creo que le va a traer Bastante buena nostalgia Porque como les digo Yo también O sea Hace rato No había jugado Un videojuego así Sobre todo Al de Call of Duty Pues o sea Al Call of Duty Lo único que he jugado Es el uno y el dos En la 360 O en la Play 3 Cuando las tuve Pero bueno Ahora mismo Pues volver como que A los indicios De jugar Zombies otra vez Pues si he jugado Fortnite un poco Pero yo creo que El modo Zombies Creo que es mucho mejor Jugarlo Ya que pues es un modo De juego Que más fácil se entiende O sea el modo Zombies Se entiende más rápido Y pues no es lo mismo Jugar Fortnite Pantalla dividida Que a veces se ve hasta horrible Porque el Fortnite Recorta muy feo la imagen Ni siquiera se aprovecha Toda la pantalla Y acá sí O sea tendremos FOP Campo de visión Incluso como se pueden dar cuenta Eso es algo bueno O sea para jugar Está bastante Bastante bien Campo de visión En las dos mini pantallitas Y pues es una opción Bastante ideal Para jugarle Esto al Fortnite La verdad es que Si se desaprovecha mucho La pantalla Con una imagen Que le sale ahí como al lado Que incluso también Lo estuve probando En esta consola Ahorita les voy a dejar Un pedacito de pronto Si quieren ver Cómo se ve en el nuevo capítulo Que la verdad Está muy muy bien Y pues bueno chicos Yo aquí me despido Espero que les haya gustado Esta pequeña revisión Call of Duty Black Ops 6 Modo pantalla dividida Para que jueguen con sus amigos Y lleguen a esas tardes De aventuras Como los viejos tiempos Que uff Una joyita Y más ahora Que está en Game Pass Ultimate Pues yo creo que No hay nada mejor Que aprovechar esos momentos Más ahora en vacaciones Bueno Yo creo que está una belleza La nueva era De Call of Duty Black Ops 6 La verdad es que ha sido Un éxito El videojuego tal parece Y pues bueno Por Trigger Yo creo que ya se esperaba eso Pero bueno chicos Yo ahí los dejo Con la pequeña revisión Espero que les haya gustado Este video Y pues bueno Ahora sí Ya nos vemos Hasta el próximo Próximo video No me voy a salir 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 Espérate Espérate Es que hay muchos Tenía muchas ganas Es que te estaban esperando No me Estaban esperándome Ahí Marica es que hay muchos Zombies Y hay muchos adentro ¿No? Pues todos Marica Vienen allá No Aquí si va a estar grave ¿Ves? Es difícil Que me Me asustó Corre Entonces No Ahí alcanzamos Si no que me toca Dar una vuelta Rapidito Por acá Por atrás Para distraerlos Yo ahí Te reí Y vos salís corriendo ¿No? Si ¿A dónde salgo? Por la puerta Corre No No te moriste Yo bailo Y dale que quede Encerrado Ahora Por ahí Todo estaba allá Si Y aquí ya bailas Güeputa No Acorrala No Acorrala Si güeputa Nos mató Ese quién es Ese es el Yubernau Que te decía La puta es malo ¿No?